¿Cuándo va a venir la Secretaría de Economía para el tema de lo del empresario Ricardo Salinas Pliego por el asunto de los más de 219 millones de dólares que exigen inversionistas estadounidenses que se pague del erario mexicano, sobre todo porque tenemos algunos datos en un reportaje incluso publicado por proceso en la edición de este mes, saber cuándo viene la funcionaria para hablar de este asunto, sobre todo porque sabemos que desde junio sí hubo ya una respuesta de la Secretaría de Economía ante este Centro Internacional de Arreglo de Diferencias en torno a inversiones. Le voy a pedir que emitan un boletín respecto a qué es lo que tiene la Secretaría de Economía frente a esta situación. A ver, por acá. Por el tema, ¿qué, perdón?